Luis Egidio Meléndez, hijo y sobrino de pintores, empezó su carrera como pintor de miniaturas. Pero como se aprecia en esta sala, se especializó en naturalezas muertas, convirtiéndose en uno de los más destacados pintores de bodegón de la historia del arte. Artista observador y maestro absoluto de la técnica, pinta pescados, frutas y vasijas con una solidez de dibujo y un realismo perfeccionista en los más mínimos detalles. Quizás sea este cuadro, bodegón con un trozo de salmón, un limón y tres vasijas de cobre, firmado y fechado en 1772, su obra más conocida. Pertenece a una larga serie de bodegones que proceden del Palacio de Aranjuez y responden a un conjunto que él mismo describió como Un divertido gabinete con toda la especie de comestibles que el clima español produce. La composición ordenada y clara, gustando de los contrastes de luces y sombras y la intensidad real de los objetos, el suculento trozo de salmón y el perfecto limón que hace sombra sobre la mesa de madera, recuerdan los mejores bodegones de Sánchez Cotán o Zurbarán.